Pedajoso como el chicle y jugoso, la tierra tiembla cuando gozo. Soy como soy, pero tengo mi estilo, y para bailar lo bailo redondito. ¡Qué contento! ¡Te veo! ¡La Kimberly! Oye, sí, es que por fin la Zulimar me está dando bola. Te felicito. En cambio Jimmy se hace de rogar. ¡Ah, ya! Ven, olvida la peda, ponte a bailar. Tienes razón. A ver, ¿cómo es este pasito? Baila mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia. Todos queremos olvidar las penas. Saca la botella para dar por ella que nadie se vaya a la música. No solo es una buba chafa, sino que baila horrible. ¿Qué murmuras hoy en flacochenta? Nada, tú sigas siendo el ridículo, oye. ¿Qué has dicho? Seguro estás bailando para tu mixta. A ver, dame, yo te doy. ¿Qué cosa? Señorita Leza, por favor, sí nos cuenteé tampoco a ti. No, Félix, no es contigo. No, claro. Es conmigo. Ya quisiera este palo de escoba tener ritmo. Ya quisieras bailar como yo. ¡Me o la pila! ¿Y por qué no hacemos un concurso de baile? Aquí, rapidito. ¿Qué voy a bailar yo con esta conera? No, 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 por favor, no hay que pelear. Mejor bailar, por eso te digo. Bueno, a ver, pues. A ver, ya. Te invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo. Para el universo yo tiro este verso. Pedajoso como el chicle y jugoso. La tierra tiembla cuando gozo. Soy como soy, pero tengo mi estilo. Y para bailar lo bailo redondito. Redondo, 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 redondito. Yo te conozco, no seas misterioso. No tienes excusa, baila mi cumbia. Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia. ¿Por qué miras tan sorprendido? ¿Vos? ¿Qué fue? Es que... Estaban practicando para la kermesta el padre Manuel. Mi taxi, llegó. ¿Tú sabías de alguna kermes? El padre Manuel no me ha dicho nada. ¡Te estoy vigilando, vigilante! ¡Kimberleta, ¿qué haces aquí? Vine a buscar a Jimmy para irnos al instituto juntos. ¡Eso me encanta de ti! ¡Lo empujas, lo motivas! ¡Kimberle, ¿qué haces aquí? Oye, oye, pues no seas mala gracia. Ha venido a buscarte. Siempre me trata así, don Gil. Mira, te voy a dar un chocolatito para que recuperes tu sonrisa. Y tú pórtate como un caballero. En esta familia siempre se han respetado las mujeres. Ay, mi amor, ¿qué haces acá? ¿No habías conseguido un cachuelo? Me vas a matar. Ay, Coqui, no me asustes. ¿Qué pasó? Me robaron el celular. Acá estamos bien, ¿no? Sí, porque allá el Félix es muy sapo, ¿ve? Sí. Ahora sí, a ver. Dime, mi amor, ¿qué me querías decir? Ay, Joel, es que no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. ¿Y si empieza por el principio? Pero empieza por el principio, mi amor. Ya, bueno, ahí va, ahí va. No lo tomes a mal, ¿no? ¿Qué, qué? No, se me han juntado varios pagos de alquiler. No. Sí, para colmo la casera fue. Y me dijo que tenía 24 horas para irme del lugar. ¿Cómo va a ser? No, 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 ¿y qué? ¿Y ese es posible? ¿Puedo hacer eso? Claro que puede. Ya me han dado varias notificaciones, ¿no entiendes? Ay, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi Kimi? Dios mío, ¿dónde nos vamos a ir? Ya, 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 tranquila, tranquila. Tranquila, mi reina. Tranquila, no llores. Tranquila. Hija, tranquila. Tranquila, escúchame, tranquila. Tranquila, mira. ¿No has escuchado ese dicho que dice todo tiene solución en la vida? Yo te tengo la solución. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Vénganse a vivir conmigo. No se diga más. No. No. No se diga más. No. 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 No me digas, qué mala suerte. Pero no te hicieron daño los delincuentes. No te amenazaron. Ay, por Dios. Bueno, felizmente fue solo el celular. Imagínate, había poseído la billetera en esos tiempos hasta la vida. Te pueden quitar por... Hubiera preferido que me roben cualquiera de las dos cosas antes del teléfono. ¿Por qué dices algo así? Porque en el celular estaban las fotos que te tomé. ¿Qué fotos? Las prohibidas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! A mí me va a dar algo. ¡Ay, no! ¡Coqui! ¡Coqui! A ver. Mi amor, ahora mismo vas para tu departamento y sacas tus cositas, ¿ya? Y nos vamos para la casa. Ya está. ¡No! ¡No, Joel, no! ¿Cómo se te ocurre hoy? ¿Tú estás loco o qué? ¿Pero por qué no...? ¿Pero cómo me voy a ir a vivir contigo? ¿Cuál es el problema? No, no, no. ¿Qué va, qué va, qué va? No, olvídalo, olvídalo. Caramba, no hay problema. ¿Por qué no? No, Joel, no necesitas. No quiero incomodar, es todo. No quiero incomodar. No van a incomodar ni tú ni la Kimberly, al contrario, le van a tratar muy bien. No hay problema, vamos para la casa. Joel. ¿Qué? Tienes un corazón de oro, mi amor, pero... ¿Lo has notado? Sí, claro. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Y te lo agradezco tanto, o sea, te agradezco muchísimo tus ganas de ayudarme, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? No hay pelo que valga, ¿qué cosa? A ver, dime, ¿por qué no quieres aceptar mi ayuda? Ya te lo dije. No me gusta incomodar, vamos a incomodar. ¿Tú no vas a incomodar? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Tan seguro como el que me llamo Joel González Flores, la leyenda, el tonista peruano, más nada. Ay, coquilla, ¿de qué estás hablando? Esa es la verdad y nada más que la verdad. Ay, no, a mí me va a dar algo, no. Mi amor, tranquila. No, 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 por Dios. Tranquila. ¿Por qué no borraste las imágenes? Porque las habíamos tomado recién, pues, mi amor, y siempre todas las fotos las guardo en una carpeta en mi galería de fotos que se llama mi chifoncito. Ese ladrón tiene mis fotos en sus manos. Ya, pero no hay de qué preocuparse. ¿No sabes lo que pueden hacer con esas imágenes? Ya, pero eso está con una clave de acceso privado. No van a poder acceder a ella tan fácilmente. Aunque, bueno, en la cachina pueden desbloquear cualquier cosa. Porque, por el amor de Dios, obviamente que eso puede pasar y se puede viralizar en internet y las puede ver cualquier persona. Mis hijos, mis hijos. Ya sé. Las puede ver cogentes, ya puede ver cañitos. Ya sé, mi celular tiene GPS que puede ser localizado donde sea que esté. Por favor, haz algo. Recupéralo inmediatamente y borra esa foto, Koki. Ya, voy a recuperar el teléfono y te lo prometo. Ay, Dios mío. Ay, no. Aquí me va a hacer algo. Ay, Dios mío. Ay, Dios. ¿Qué hago? Ay, ¿qué me pasó? Tú eres ese idiota que no sabe manejar. ¿Estás bien? ¿Algardo? ¿La Karina? ¿Eres tú? ¿Es tú? Sí. Sí, soy yo. Claro, tal vez no me reconozcas porque no tengo el pelo quemado. Ay, no tengo el rímel corrido. Tranquila, tranquila. La ropa horrible. Tranquila, escúchame. Podemos hablar en otro momento de nuestro desafortunado encuentro. Pero creo que es importante que vayamos a una clínica ahora. No, no. Estoy perfecta. Mírame, estoy bien. ¿Segura? Sí, sí. Sí, me distraje un poco y no te vi cruzar, la verdad. No, no. Estoy bien, estoy bien. Ay, no, mira. Amor, ¿y qué tal si me pagas un hotel mejor? ¿Cómo voy a pagarte un hotel si tengo una casa con todas las comodidades donde te puedo tratar como la reina que eres? A ver. Ay, no. Yo en realidad me iría a vivir contigo, tú lo sabes. Pero tú no vives solo. Tú vives con toda tu familia. Y yo estoy segura, segura, Joel, que esto no le va a gustar nadita a tu mamá. ¿A quién? ¿A mi mamá? Nada que ver. A mi mamá le va a encantar. Va a estar feliz. Va a saltar en una pata. Ya te dije ya. Te van a tratar de maravilla. A ti, a la Kimberly. Vamos para la casa. ¿Por qué no aceptas mi propuesta? ¿Acepta? Eh, está bien, está bien, está bien. Me voy a vivir contigo. Ay, 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 ahorita se pone bueno. Pero, 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 escúchame. Solo por unos días, nada más. Ah, bueno, te puedes quedar los días que tú quieras, mi amor. Todo lo mío es tuyo, ya sabes. Gracias, amor. Valoro mucho lo que haces por mí. Para eso estamos los salientes, fe. Ay, para eso y para muchas cosas más. Ay, 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 qué raro. Ahora sí, ahora sí, anda. Chao. Y alista tus cositas, ¿ya? Las tuyas, las de aquí, a Merlin, mientras que yo voy preparando todo en la casa. Ajá. Gracias por ser como eres. Ay, mi amor. Bueno, para eso estamos, fe. Nos vemos más tarde, mi amor. Ay. Ay. Ahora, toca hablar con mi vieja y con la familia. A ver si atracan y dejen que las dos puedan quedarse. Viste, no estás bien. Insisto en que vayamos a un médico, por favor. Macarena, puede ser una fisura o algo así. Déjame ayudarte, ¿sí? Ya, ya, vamos. Ven, ven. Despacio, despacio. Ay. Ah. Ay, tranquilo. Va. Ya. Bien. Sube. Con cuidado. Ven, sube. Pongo la pierna y paso. Despacio, 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 despacio. ¿Sí? Ponte el Centro de Seguridad, no queremos más accidentes. ¿Estás cómoda? Ajá. ¿Sí? Sí. Vamos. Sí. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.